El modus operandi de alias Piotta comprendía métodos violentos como el hurto a mano armada y el raponazo, causando grave preocupación entre los comerciantes y residentes locales. En el Distrito Especial de Policía Buenaventura, reafirmamos nuestro firme compromiso con la seguridad y la justicia en nuestra comunidad. Hoy queremos compartir con ustedes un avance significativo en nuestra constante lucha contra el crimen. Gracias a un esfuerzo conjunto y coordinado entre las seccionales de investigación criminal e inteligencia policial, hemos dado un paso crucial en la protección de nuestra ciudad. Con plaza de anunciar que tras un exhaustivo trabajo, hemos logrado materializar una orden de captura en contra de Félix Landazuri, conocido en el ámbito delictivo como Piotta, miembro del grupo delincuencial organizado a los espartanos. Alias Piotta, se enfrentará a la justicia por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. Su accionar delictivo se habría centrado en el robo en diversos sectores de nuestro municipio, especialmente en el sector comercio, utilizando modalidades como el hurto a mano armada y el raponazo. Es importante destacar que este individuo ya contaba con antecedentes por delitos similares y porte ilegal de armas de juego en el año 2020. Gracias al trabajo arduo y constante de nuestros uniformados, Piotta se encuentra actualmente privado de la libertad, lo que contribuye a reducir el accionar criminal en contra del patrimonio y los bienes de los bonaverenses. Seguiremos trabajando sin descanso para mitigar los delitos y garantizar la seguridad de la comunidad. Juntos continuaremos construyendo una Buenaventura más segura.